Bueno, si había calambre ahorita, ahora es que de verdad va a haber calambre en este estudio de Divertido con Hochi, porque él es un hombre que rompió todos los esquemas y se propuso poner el corazón para crear una revolución a ritmo de güira, tambora, drum y guitarra eléctrica. Así es, mi querido Yey, su nombre le dio la vuelta al mundo conquistando a varias generaciones con su música y elevando la bandera dominicana en escenarios internacionales. Hoy celebramos su cumpleaños con su impecable banda y con el legado de calidad, respeto e innovación que nos dejó como legado. El legado, ¡Handy Ventura! ¡Vecina! ¡Vecina! Llegó el cuavero vecina, coge su vestilla, ¡juiga! Ya llegó el cuavero vecina, coge su vestilla, llegó la cuavero vecina, ¡que tiene vecina! ¡Vele, ve, ve! Ya llegó el cuavero vecina, coge su vestilla, ¡esa cuavero vecina! ¡Que tiene vecina! Que si usted compra acuaba, vecina, y de la que yo vendo Obtiene aseguro, vecina, que obtendrá lo bueno Obtiene aseguro, vecina, que obtendrá lo bueno y vecina Y cuéntame la vecina, la cobre sencilla Y esa coba buena vecina que tiene resina Y cuéntame la vecina, la cobre sencilla Y esa coba buena vecina que tiene resina Los indios Los indios Divertidos Divertidos El mismo cuavero vecina La espilla Yo tengo una novia A quien divertimos Me tiene enredado Como una culebra Me tiene enredado Como una culebra Me tiene enredado Tuve las mujeres de dificultosa Tuve las mujeres de dificultosa Y después en la noche Tante pegajosa Y después en la noche Tante pegajosa Tante pegajosa Y después en la noche Tante pegajosa Y después en la noche Tante pegajosa Y después en la noche Tante pegajosa La gente del Cambronay, es gente que comentó La gente del Cambronay, es gente que comentó Se comien a Cabo de Vela, si sabéis de que murió Se comien a Cabo de Vela, si sabéis de que murió Ay, pero que mira cómo muere Prendale la vela, oye, se muere, se muere Prendale la vela ya, abajo de la cama está El que mató a Cabo de Vela, abajo de la cama está El que mató a Cabo de Vela, pero que mira cómo muere Prendale la vela, oye, se muere, se muere Prendale la vela ya Hey, 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 hey Hey, 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 hey Oye, mami, yo quisiera hablar contigo Oye, mami, yo quisiera hablar contigo Solo para que me diga si puedo ser tu marido Oye, mami, yo quisiera hablar contigo Oye, mami, yo quisiera hablar contigo Solo para que me diga si puedo ser tu marido ¡Vámonos! Y si es que sí, si es que puedo ser tu marido Rondese como una sonrisa, mírala como se ríe Vámonos, vámonos Ay sí, ay sí, qué bueno te le damos Ay sí, ay sí, qué bueno te le damos Ay sí, ay sí, qué bueno te le damos Eso, eso, el legado ¡Vámonos! 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 Solo para bailadores Si tú me pides una estrella o si te antonas del sol Si tú me pides una estrella o si te antonas del sol Me convierto en astronauta y enseguida te lo doy Yo me vuelvo un astronauta y enseguida te lo doy Porque tú me gustas tanto que solo de ti seré Me gustas tanto que solo de ti seré Pídeme lo que tú quieras porque yo te lo daré Pídeme lo que tú quieras porque yo te lo daré El legal No importa lo que tú quieras yo siempre pa' ti tendré No importa de que te antojes yo siempre pa' ti tendré Lo que no tengas lo invento pero yo te lo daré Lo que no tengas lo invento pero yo te lo daré Te repito que me gustas y de ti yo solo soy Te repito que me gustas y de ti yo solo soy Pídeme lo que tú quieras que lo que quieras te doy Pídeme lo que tú quieras que lo que quieras te doy Pídeme lo que tú quieras que lo doy Pídeme lo que tú quieras que lo doy Pues diré que te lo doy como lo quieras que te lo doy Yo tengo lo que te gusta a ti Lo que te gusta a ti Lo que te gusta a ti Lo que te gusta Te lo doy, te lo doy, yo te lo doy Yo te lo doy, te lo doy, te lo doy, te lo doy, yo te lo doy Ah, ah, ah Corografía y dice Pide que yo te doy, lo que tú quieras yo te lo doy Puebla y pide que te lo doy, lo que tú quieras yo te lo doy Cintura Lo que te gusta a ti, lo que te gusta a ti Pide que yo te doy, lo que tú quieras yo te lo doy Te lo doy, te lo doy, lo que tú quieras yo te lo doy Que yo tengo lo que te gusta a ti Lo que te gusta a ti, lo que te gusta a ti ¡Fue el mundo! Brincando, 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 brincando El legado Oye, Jorge Brinca, 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 brinca Vámonos Y si te gustó, de nuevo Brincando 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 Miren, si yo te doy Lo que tú quieras, yo te doy Cuando le pides que te la doy La mala o quieras, yo te doy Que yo tengo lo que te gusta a ti 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 Pide que yo te doy Lo que tú quieras, yo te doy Cuando le pides que te la doy La mala o quieras, yo te doy Que yo tengo lo que te gusta a ti 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 Siendo mujer bonita Todas me gustan a mí Sean veganos, santiagueras Me gustan las higüeyanas La colombiana y la santiaguera Y me doy un tiro de gracia Por una puertón planteña Hasta descalzo, oye Siendo mujer bonita Bonita como tú Todas me gustan a mí Sean veganos, santiagueras Democrao de Macorí Me gustan las higüeyanas La hace Iván y la ocoeña Y vuelvo y me pego un tiro Edilenia Por una puertón planteña ¡Vámonos, vámonos! Echan buenas las de Azua Y también las de Contuí Echan buenas las de Azua Y también las de Contuí Pero las que me enloquecen Son las indias de Baní Pero las que me enloquecen Son las indias de Baní La mujer de Montecristo Y tiene orégano de más Las maeñas son ardientes Y de pura calidad Las maeñas son ardientes Y de pura calidad Y si no pregúntale a Jochi Santos Ese sí sabe La Jocheta Me voy a robar la base Y a que no me ponen Oye Tochi Me voy a robar la base Y a que no me ponen De una chica divertido Que yo estoy enamorado De una jefe divertido Que yo estoy Dame una Me voy a robar la base Y a que no me ponen Me voy a robar la base Y a que no me ponen De una chica divertido Que yo estoy enamorado De una chica divertido Que yo estoy enamorado Y dice así Camínalo Camínalo Mano arriba Todo el mundo Camínalo Todo el mundo Con la mano arriba Camínalo 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 Oye Jochi Camínalo Camínalo El legado Mira que rico está esto ¿Por qué no lo ponemos a marchar? Marchando 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 Pues aquí te lo aprendiste Dime cómo es Marchando 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 ¡Eh! ¿Cuánto vale el show? ¿Cuánto vale el show? ¿Cuánto vale el show? ¿Cuánto vale el show? ¿Cuánto vale? ¡Pero muy fuerte! ¡Eso! Espérate, Henry, pero... Henry, que es bálvaro, yo estoy presente... Henry, pero por favor... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡El buen hijo de su casa vuelve! ¡Ay, ay, ay! ¡Profesor! Espérate, 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 espérate... Esta es la bienvenida de Henry Mena. Miren, señores, hay que... Para mí, lo he dicho públicamente, lo he dicho a nivel privado, he visto esta orquesta en los últimos tiempos tres o cuatro veces, ¿sí o no? Sí, sí, sí. Hemos estado juntos y de verdad, que lo digo definitivamente, esto ha sido una revolución dentro de la música, tomando el repertorio de nuestro Johnny Ventura, que, bueno, hubiese estado con nosotros, y el pasado día ocho hubiese estado cumpliendo años... ¡84 años! ¡84 años! Esto es un gran homenaje para él. Y además, es tanto el trabajo que este... eh... eh... Andy con El Legado han hecho, que están nominados para Orquesta del Año. ¡Así es! ¡Eso es! ¡Así es! ¡Así es! ¡Así es! ¡Estamos nominados! ¡Para Roberto! ¡Yo me quedo mirando ahora! ¡Yo me quedo mirando a Roberto! ¡Mírame! ¡Pero Dios mío! ¿Cuál de esos dos viejos ha salido mejor? ¡No, no, no! ¡No! ¡Yo no sé él, pero yo estoy entero! ¡Señores! ¡Fue a las cuatro que llegamos de Puerto Rico! ¡Yo quedando viendo a Roberto, señores! ¡El Romo no mata! ¡No. ¡No! ¡No! ¡Diga mujeres tampoco! ¡No! ¡Mira Jochi! ¡Yo no me meto en pleito de adultos! ¡Me dijeron desde pequeñito! ¡Qué desgraciado! En pleito de adultos no nos se debe meter. Pero ya que hablaste de la nominación, estamos nominados como Orquesta del Año. Así es. Y estamos nominados también como tema del año, con este tema que dice así. ¡Bravo! Composición de tu hermano Papagüira. ¡Eh Papagüira! ¡El Papagüira mío mío! ¡Corectamente! Bueno, no sé Edilena, tú me dices. Seguimos, seguimos. Hoy me van a dar tiempo a mí aquí en el canal, así que dale pa' allá. Este es un horario prestado, bueno, no sé qué es lo que vamos a hacer. ¿Tiene miedo, Jochi Santos? Vamos, vamos, vamos. Coreografía, coreografía. Es liga. Nos queremos presumir, pero es la pura verdad. En esta tierra se baila, el ritmo más rastata. En nuestra tierra se goza, el ritmo más rastata. En nuestra quisqueya hermosa, en esta quisqueya hermosa. De Guarles, Sáñez y Mella se ha bailado con orgullo el ritmo de nuestra tierra. Se ha bailado con orgullo el ritmo de nuestra tierra. Nos queremos presumir, pero es la pura verdad. En esta tierra se baila, el ritmo más rastata. En nuestra tierra se goza, el ritmo más rastata. Ha viajado por el mundo, ha viajado por el mundo. Todos lo saben bailar, reclamamos por la hueco. Patrimonio es material, y entonces por qué critica, el ritmo más rastata. Nos queremos presumir, pero es la pura verdad. En esta tierra se baila, el ritmo más rastata. En esta tierra se goza, el ritmo más rastata. A la gente que critica, a la gente que critica, que este ritmo no tiene nada. Les voy a dar un consejo, dejen de hablar caballar. Porque este ritmo lo bailan los pop y lo guaguaguá. Nos queremos presumir, pero es la pura verdad. Que en esta tierra se baila, el ritmo más rastata. Que en nuestra tierra se goza, el ritmo más rastata. Necesita una tapora, y una cuida bien tocada. Yo me seguiré gozando, el ritmo más rastata. A mí me gusta la salsa, la bochata y el demo. Y cuando el de ritmo suena, señores, acabo. Con control. ¿Cómo? ¿Cómo? Vamos, ¿cómo? El legal. ¡Hit! ¡Suánato, pío! ¡Mortal! Máquina, máquina, pío. ¿Cómo lo sabes tú? ¡Esaín, pío! ¡S Coca Hugo! Mientras cours a una tapora, y una cuida bien tocada. Yo me seguiré gozando, el ritmo más rastata. Mientras cours a una tapora, y una cuida bien tocada. Yo me seguiré gozando, el ritmo más rastata. Mientras cours a una tapora, y una cuida bien tocada. Yo me seguiré gozando, el ritmo va a tratar Declarado por la UNESCO, Patrimonio Inmaterial Y aquí lo bailan los popis y también los guau, guau, guau Necesita una tambora, yo me voy a ir a bien tocar Yo me seguiré gozando, el ritmo va a tratar Este ritmo y la patria, señores van de la mano Yo me despido diría, por eso es que son hermanos Necesita una tambora, yo me voy a ir a bien tocar Yo me seguiré gozando, el ritmo va a tratar Qué privilegio tan grande, después que se fue papá Me ha dejado con Roberto y con Pío pa' gozar Necesita una tambora, yo me voy a ir a bien tocar Lo sabes tú Me seguiré gozando, el ritmo va a tratar Papabuida, otro palo, pa'l viejo Quique Faría Y oye, qué rico, papi Se encendió, hoji Y este salió de aquí, de divertido A mí no me llame pa' beber Que no, que no, que no me llame Mejor me voy a buscar A mí no me llame pa' beber Tú sabes dónde vivo Mejor me voy a buscar Me invitaron a una fiesta Me invitaron a una fiesta Y yo le dije que sí Me dijeron, hoji, tu chupa Y yo le dije que sí Hoji, tu chupa Y yo le dije Tú chupa Yo chupo Ay no Tú chupa Sí, yo chupo Tú chupa Sí, yo chupo Tú chupa Sí, yo chupo Eso Vamos More, a mí no me llame pa' beber Pásenme a buscar y me voy feliz Señores, este tema nació en Divertido con Hoji Y aquí está cinco años después Uno Dos Tres Cuatro Cinco La vuelta U-ha, 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 u-ha A mí no me llame pa' beber Que no me llame Que no me llame Mejor me voy a buscar A mí no me llame pa' beber Es que tú sabes dónde vivo Mejor me voy a buscar Hoji, yo te voy a decir algo Hace cinco años este tema salió Ay sí Y nosotros nos lo robamos de una rutina de ustedes de Divertido Hace cinco años estábamos en el 2019, 18, ¿verdad? Correcto Estamos en el 2024 Correcto Y esto ha cambiado tanto, este cuento ha cambiado tanto Que este es La Hora Loca de Handy Ventura y el legado Pero yo no soy el animador de La Hora Loca ¿Cómo? Ay, ay, ay El animador de La Hora Loca está aquí con nosotros Fuerte el aplauso para recibir a Juan Anita A Juan el Hasten ¡Ah, Juan el talento! Gracias, ¿eh, Juan? Toca la mano arriba, 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 arriba… De aquí pa' allá, de aquí pa' allá De aquí para allá, de aquí para allá Arriba, arriba, arriba Voy a hacer una ola, una ola, una ola Y una ola Y una ola Y una ola Una ola De lado a lado, de lado a lado De lado a lado, de lado a lado Arriba, 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 arriba La mano adelante Yo digo divertido y hacen la bulla Divertido, divertido, divertido Arriba, arriba, lo hacemos En el legado tenemos algo que se llama El Efecto Matrix Atención Albert Las dos manos arriba Ven, Ochi, ven, ven Y en cámara lenta Ven, Ochi Las dos manos arriba En cámara lenta hacemos así Pero eso va con un grito de ambulancia Que suena así Si yo digo más rápido Pues hacemos así Y si yo digo más lento Pues hacemos así Y si yo digo con la cintura Albert, hacemos así Y si yo digo más rápido Pues hacemos así Y si yo digo más lento Hacemos así Esto se llama El Efecto Matrix El Efecto Matrix El Efecto Matrix A la cuenta de cuatro La mano arriba 1, 2, 1, 2, 3, 4 Para el otro lado Más rápido Más rápido Más lento 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 Y con la cintura Pero bien, Jocheta Más rápido Eso, tan activos los muchachones Albert, seis veces rápido Y empieza la música Todo el mundo Más rápido Más rápido Más rápido Cuando yo diga Préndelo Me levantan la mano Y me tiran una bulla Hasta que yo no diga Apágalo Bajan la mano Y se quedan callados Preparados todos Que dice así Préndelo Apágalo Préndelo Apágalo Más rápido Y dice Préndelo Apágalo Préndelo Apágalo Préndelo Apágalo Préndelo Más rápido Apágalo 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 Buenas tardes Señores y señores Gracias por sintonizar Divertido Con Jochie Santos Se define Andy Ventura Y el legado Del caballo Felicidades papi Te amo ¡Albert Nena! Yo lo que chulo Yo lo que chulo Yo lo que chulo Yo lo que chulo Divertido Ven ser dueño Recibamos a Tony Dandrane Divertido con Jochie Es presentado